¿Y cómo suena ese timbal, Hernán? ¡Rómpelo! ¡Cumbia, cumbia, era pura! Para todos los bailarines, el himno Santa Pesino ¡Arma, cumbia! Quiero, cuando yo me muera, que se olviden de las velas Que escuchen esta cumbia y salgan a bailar Quiero, que no sientan tristezas, que no falten la mesa Y no tinto ni cerveza, ni ganas de tomar Que suene la tumba, que siga la cumbia No, no, no pague de bailar Que siga la fiesta hasta que amanezca No, no, no pague de bailar Que suene la tumba, que siga la cumbia No, no, no pague de bailar Que siga la fiesta hasta que amanezca No, no, no pague de bailar Escucha, cuando muera solo quiero fiesta De la pura Para nuestros amigos Joao Fernández en Buenos Aires Y en Santa Fe, Carlitos Román, que nacías Arbacena Cumbia, 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 mire la buena Quiero que no se escuchen llantos Solo risas y cantos Y que no falte trago para poder tomar Quiero que no sientan tristezas Que no falten la mesa Vino tinto y cerveza Ni ganas de tomar Que suene la tumba, que siga la tumba No, no, no paren de bailar Que siga la fiesta hasta que amanezca No, no, no paren de bailar Que suene la tumba, que siga la tumba No, no, no paren de bailar Que siga la fiesta hasta que amanezca No, no, no paren de bailar Que suene la tumba, que siga la tumba No, no, no paren de bailar Que siga la fiesta hasta que amanezca No, no, no paren de bailar Que suene la tumba, que siga la tumba No, no, no paren de bailar Que siga la fiesta hasta que amanezca Que suene, que suene, que suene la orquesta Que siga, que siga, que siga la fiesta